Muchas bendiciones amigos de San Antonio, Texas. Somos Miel San Marcos desde Guatemala y qué alegría poder ser parte del séptimo aniversario de Radio La Nuestra el sábado 7 de julio en The Miracle Church. Así que invitamos a todos los amigos, a todos los adoradores para que pongamos en alto el nombre de Cristo Jesús. Compartan la noticia y será un privilegio juntos adorar al Señor. Nos vemos ahí. Gracias por ver el video.